Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el alma Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha gozado en sueño y en arreglo en su La esperanza, toda la sol Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el alma Solo es una intrusa Solo es una intrusa Solo es una intrusa Solo es una intrusa